Hola, bienvenidas a Hasty Capicarma. Yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir los pequeños riesgos que podemos tomar para ser más exitosos y tener más suerte en todo lo que hagamos. A veces, cuando hablamos del éxito, que una persona es exitosa, mucha gente lo tiende a relacionar con la suerte. Que esa persona, ay que suertuda porque le pasó esto o porque su familia tenía dinero o porque puso un negocio y le dio resultado. Pero no nos ponemos a ver qué está detrás de todo el esfuerzo, por un lado, todo el esfuerzo que esa persona hizo, pero también ese factor de suerte que, pues siendo honestos, sí juega un papel muy importante. Pero, si nosotros queremos detallar qué es la suerte en sí, la definición dice que puede ser el éxito o el fracaso que está aparentemente relacionado con el azar. Y la palabra aparente es aquí la, digamos, la palabra más importante de esa oración porque yo estaba viendo un TED Talk de una maestra de Stanford, Tina Sealing, que ella lo que decía, que la suerte, ella no creía que fuera como un rayo que caía así aislado o así de repente. Sino que ella más bien veía la suerte como el viento que estaba soplando constantemente, a veces tranquilo, a veces eran ráfagas y que a veces venía de direcciones que ni te esperabas. Para darles un poco de contexto, esta maestra de Stanford, ella da clases de emprendimiento y de innovación. Y ella explicaba en su plática que ya había pasado los últimos 20 años tratando de descubrir cómo es que hay gente que es más, digamos, suertuda que otra y cómo poder ayudarle a sus estudiantes a que tengan más suerte en todos sus emprendimientos y en sus negocios. Y cuando les digo que cómo podemos hacernos más suertudos, no vayan a creer que les voy a dar así un ritual o les voy a sacar a una moneda y unas hierbas para nada. Aquí es más bien cómo vamos a trabajar con nosotros mismos, con nuestra forma de ser y con nuestros hábitos para lograr que la suerte esté de nuestro lado. Y el número uno es que nosotros tenemos que cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esto específicamente es sobre nuestra relación que tenemos con los riesgos. Nosotros para lograr cosas grandes, cosas importantes, cosas buenas en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra área de confort. Si nosotros estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y no nos funciona, nosotros entonces tenemos que hacer algo diferente. Y hay riesgos de todo tipo, hay riesgos intelectuales, emocionales, sociales, financieros. El siste es que nosotros nos pongamos a analizar qué son esos riesgos que nosotros deberíamos de tomar para tratar de modificar nuestra vida, nuestro destino, nuestro negocio, nuestras relaciones que tengamos con la gente. Y en base a eso, nosotros tenemos que definir esos pequeños riesgos que estamos dispuestos a tomar. Como por ejemplo, cuando somos chicos, los niños toman riesgos todos los días. Porque de no saber montar la bicicleta una semana, a la siguiente te arriesgas, lo intentas, te caes, pero luego ya finalmente vas a aprender a andar en bicicleta. O un bebé que tiene que aprender a caminar, se cae mil veces y toma el riesgo de levantarse y levantarse porque es algo que tienes que hacer. Pero cuando ya somos adultos, dejamos de tomar esos riesgos porque pensamos que así ya como somos, es así como nos vamos a quedar. Y los riesgos que podemos tomar son, pueden ser tan pequeños o tan grandes como queramos. Por ejemplo, esta maestra de Stanford, ella decía que, ponía el ejemplo que en un vuelo que se fue para Ecuador, que es un vuelo muy largo y era muy temprano, lo cómodo para ella hubiera sido voltearse y dormirse y ya. Pero ella decidió tomar un pequeño riesgo que era voltear a sacarle plática a la persona de al lado. Estuvieron platicando en el vuelo y se dio cuenta que él era un director de una casa que publicaba libros. Entonces, cambiaron, intercambiaron información. Ella en ese momento aprovechó para enseñarle una idea de un libro que ella tenía. El señor le dijo que no era para ellos. Así quedó, ¿no? Ella corrió el riesgo en ese momento, no le dio fruto, pero ya cuando ella regresó de nuevo a Estados Unidos, siguió en contacto con esta persona y luego lo invitó a una clase. Él fue, siguieron en contacto, después lo invitó a otro evento. Y luego después le enseñó otra idea de un libro. Y esta idea, pues ya les, si le gustó. Y ella terminó con un contrato para ese libro. Y dos años después, ella ya había vendido más de un millón de copias. Y a lo mejor, aquí es donde la gente puede decir, ¡Ay, pues qué suertuda, no! Pero, ahí, pues sí, se puede decir que fue suertuda, pero no le llegó de la nada. Sino que fue algo que ella trabajó desde ese día uno que conoció a la persona y decidió tomar el riesgo de hablar con él y de enseñarle el libro, seguir en contacto y de enseñarle otro libro que a él sí le pareció buena idea para publicarlo. Tip número dos. Tenemos que cambiar nuestra relación que tenemos con las personas. Y específicamente yo me refiero al aspecto de la gratitud. Nosotros tenemos que entender que cuando alguien nos ayuda de alguna manera en nuestro día, en la vida en general, nosotros tenemos que mostrar el aprecio y la gratitud porque esa persona que nos está ayudando está dejando de hacer algo para dedicarnos ese tiempo a nosotros. Y a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver para que yo sea más suertudo y me vaya mejor en la vida, no? Lo que pasa es que, de hecho, yo ya tengo otro video que se los voy a dejar aquí sobre el ser más agradecidos, cómo nos beneficia a nosotros. Y no nada más es para beneficiarnos nosotros de que la verdad es que el ser agradecido y mostrar gratitud con la gente día a día, eso nos hace que estemos más felices, que estemos más en paz con la vida. Realmente nos hace un cambio de cables en el cerebro. Y yo en ese video les comentaba que podíamos hacer un diario al final del día de las cosas que estábamos agradecidos. Pero ahora yo les digo que vayamos un paso más allá y que analicemos al final del día las interacciones que tuvimos con la gente y que les mandemos un mensajito o les demos un mensaje de alguna forma de agradecimiento por eso que hayan hecho por nosotros. Que, por ejemplo, puede ser de que oye, muchas gracias por explicarme para el examen, te aprecio mucho tu tiempo o gracias que me ayudaste a cambiar la llanta del carro, no hubiera podido yo sola. La verdad es que son minutos de tu día y la verdad es que la relación que tú tienes con esa persona va a mejorar mucho. O sea, si tú lo quieres ver también por el lado convenciero, si tú muestras aprecio genuino con esa persona que te ayudó, lo más probable es, uno, que a esa persona le vas a alegrar el día y, dos, esa persona se va a acordar que tú fuiste agradecido cuando te ayudó. Entonces, lo más probable es que cuando a ti se te vuelva a ofrecer, esa persona te va a volver a ayudar. Y ya sabemos que cuando nosotros estamos tratando de sacar un negocio adelante, traemos una idea, un problema o algo en la vida que se nos atore, pues necesitamos la mayor ayuda posible que podamos tener, ¿verdad? Tip número tres, cambiar nuestra relación que tenemos con las ideas. Y a esto se refiere que cuando nosotros nos platican de una idea o se nos viene una idea a la cabeza, lo primero que hacemos es juzgar y luego decimos, hay súper buena idea, hay súper mala idea y ya la descartas. Pero aquí nosotros tenemos que ser más conscientes, más intencionales de no juzgar tan rápido, sobre todo negativamente, una idea. Porque debemos recordar que muchas de las, no sé, de los negocios o de las empresas exitosas o de los conceptos que vinieron a cambiar al mundo, a lo mejor en un principio hubo muchas personas que las rechazaron, que dijeron que era una idea súper loca y ahora son de verdad las cosas que nos vienen a facilitar la vida y que nos cambian la forma de que hacíamos las cosas. Entonces, lo que la maestra de Stanford, ella comentaba era que tratáramos siempre de salir de el pensar así dentro de la norma y nos retáramos a nosotros mismos a encontrar las posibilidades o el potencial en una idea. Ella, por ejemplo, hacía unos ejercicios con su clase que les pedía que sacaran ideas buenas e ideas malas, específicamente ella hablaba sobre restaurantes. Las ideas buenas, ella las descartaba y se concentraba en las ideas malas. Entonces, por ejemplo, ideas como poner un restaurante al lado de un basurero, que normalmente alguien diría de que, oye, es súper mala idea, o poner un restaurante que tenga súper mal servicio y esté todo cochino, pues también es, en un principio, súper mala idea. Pero lo que ella hacía es que los retaba a que esas ideas malas las convirtiera en ideas buenas y les encontrara el potencial. Entonces, en el ejemplo del restaurante malo, con servicio malo y todo cochino, ellos lo transformaron en un lugar que fuera un, digamos, un negocio de entrenamiento para que la gente que quisiera iniciarse en el negocio de restaurantes o que tuviera empleados de restaurantes pudiera mandar ahí a su gente y que vieran todas las cosas que no se deben hacer para que aprendieran a base de eso. Y bueno, para recapitular, si nosotros queremos que la suerte esté de nuestro favor y que nos vaya bien en todo lo que hagamos, pues nos damos cuenta que no es realmente cosa de hacernos un ritual o de pedirle al universo, sino que más bien nosotros tenemos que cambiar la forma en que reaccionamos, cómo hacemos las cosas. Si nosotros estamos dispuestos a tomar más riesgos, a salir de nuestra área de confort, si nosotros estamos dispuestos a ser más agradecidos con la gente y con todo lo que nos rodea, y si nosotros estamos dispuestos a idear afuera de la norma y a no juzgar nuestras ideas o las ideas de otros y en cambio tratar de construir positivo sobre eso, nosotros vamos a lograr que la suerte esté de nuestro favor porque es algo que a final de cuentas nosotros estamos creando. Entonces, con esta suerte de nuestro favor, yo les aseguro que nos va a ir bien en todo lo que nosotros queramos emprender y en la vida en general. Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like y compártelo con ese amigo que necesite un poquito de suerte en su vida. Si tienes alguna duda, me puedes mandar un mail o me puedes mandar un inbox por Facebook o por Instagram. Y acuérdate de revisar nuestra página www.hazahapicarma.com. Ahí tenemos la compilación de todos nuestros videos y tenemos información adicional que no compartimos en otras redes. Y por último, dale click a nuestro logo para que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Sacamos videos nuevos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!